¡Suscríbete al canal! Y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y escuche lo que le digo ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decidas Fue un picante que me pedía Mi gallico no se olvide Del amor de tus amores Nunca hay hasta nadie Para que nunca se lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No te estamos fingidos Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni letrera que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón En su casa En mi tristeza Y cuando muere Y es por eso que vivo Y es por eso que vivo Si ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos, ya no tengo aquel mi estudio, ni de que ya te andaba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre ¡Suscríbete al canal! A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Si me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar ¡Gracias por ver! 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 Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes un infielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y te tiras en muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y te tiras en muñecita Y te tiras en muñecita Tienes una carita de ángel Que cae preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Y te beso en la boquita Y te beso en la boquita Y te beso en la boquita Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decías Fue un picante que me pedía Mira hijo no se olvide El amor de tus amores Nunca le hagas a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No te estamos fingidos Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni de creía que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Y cuando muere Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni de creía que alumbraba mi camino Es por eso que vivo vagando Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre Yo tuve un amor Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Y vas a extrañar Y vas a extrañar mis besos Y cuando estuvieras lejos de mí Vivirás 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 Pensando en los momentos gratos De aquel amor De aquel amor que te di Yo tuve un amor Y me voy a extrañar Y me voy a extrañar Pensando en que nunca acabar Yo vuelvo a ti Llorarás Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Y recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Y sufrirás Llorarás Y sufrirás Dedicada a todos los adoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas A la vela de matamoros Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Siguiendo el bravo al compadre Tienes una carita de ángel Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes un infielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y te tiras en muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y te tiras en muñecita 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 Tienes una carita de ángel Pero con el rumor de tu risa Y te tiras en muñecita Y te tiras en muñecita Por eso es que yo te canto ¡Gracias! Ya la luna vestido de patanidad Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Música Música Silencio ¡Suscríbete al canal! 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 El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Y que a ti ya no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que a ti ya no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses Y ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana Este es mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y además me va a enseñar En el mar en frente de Matamoros Una mañana Me condujeron a la corte de Metuno Se me achutaba que en un viernes de los lores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguna me creyera Me mataron Me mataron Y cuando aparecen Mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grando Pero con la de pescado Pero con la de pescado Cuando me vayas para el valle Que se acordaran de mi Cuando me vayas para el valle Que se acordaran de mi Cuando solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Cuando solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te puedo llorar Que tu tinajito Ya me corto a volver Tinajita linda No te puedo llorar Que tu tinajito Ya me corto a volver Tinajita linda Tinajita linda No te puedo llorar No te puedo llorar Que tu tinajito Ya me corto a volver Tinajita linda No te puedo llorar Que tu tinajito Ya me corto a volver Tinajita linda Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la veré Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no se puedaionar, que era tu tinajito No te puedo tirar, finajita linda Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré, ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tengan que volver. Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré, ruega a Dios, ruega a Dios que muy pronto tengan que volver. Por aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Por aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Yo estoy como el agua del río, del río del reino y tal, me siento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar. Por aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Por aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Si me voy, si me voy, si me voy. Recuerda que yo volveré, recuerda que yo volveré. Ruega a Dios, ruega a Dios, que muy pronto tengan que volver. Y me voy, y me voy, y me voy. Ruega a Dios, ruega a Dios, que muy pronto tengan que volver. Por aquel amor que se fue, ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Niño tengo que ir con alguien, que aunque la sangre me pierde Yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue ya nunca volvió ¡Y esta caballo! ¡Rizo! Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fieles vicia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por mi piel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fieles vicia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por mi piel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Y que recuerdo a lo brismado Y yo de su muerte en el bebé Pero tan famosa, tan grande y tan preciosa Me traigo lindos recuerdos Soy honda del visitado Que rodeaba por su cerro En la cicha y sierra madre Con su cola de caballo Y sus gotas de garcilla Monterrey Donde los repúsculos son tan lindos Y sus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas son tan preciosas Y tan calenciosas Monterrey La ciudad que sin playas y sin panderas Está muy anguera Monterrey Monterrey No te olvidaré Donde los repúsculos son tan lindos Y sus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas son tan preciosas Y tan calenciosas Monterrey La ciudad que sin cañanas y sin palmenas Está muy anguera Monterrey La ciudad que sin cañanas y sin panderas Monterrey La ciudad que sin cañanas y sin panderas Monterrey Oye Amén Amén Ahora o nunca quiero que me digas Si en verdad me amas Si en verdad me amas Me estés luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas Si en verdad pretendes Entregarme tu amor Vete ahora Vete ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Y si te decides Me das el beso más hermoso de tu vida ¡Andale! Ahora o nunca dime si me amas Si en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No, no sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No, no sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una peli roca ¿Cómo será? No, no sé Será chaparra, será erandota ¿Cómo será? No, no sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No, no sé Será flaquita, será gorrota ¿Cómo será? No, no sé ¿Cómo será? No, no sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que me va el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que me va el bote y la cintura también los pies Música Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré, ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré Será una rubia, una peli roca, ¿Cómo será? No lo sé, será chaparra, será herandota ¿Cómo será? No lo sé, será bonita, será bellota, ¿Cómo será? No lo sé, será plaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé, ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia, que me va el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que me va el bote y la cintura también los pies Música A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Y nací sobre tu suelo nunca se podré olvidar Y me crié sobre tu playa nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Y matamos a los queridos, nunca se van a olvidar Y matamos a los del alma, nunca se van a olvidar Y matamos a los del recuerdo, nunca se van a olvidar Y matamos a los del alma, nunca se van a olvidar Cantamos nuestra maldita, nunca se puede olvidar Cantamos los bellos puertos Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo preciosa mi negra, ella me quiero casar Con esta cara preciosa, esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Con esta cara preciosa, esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo mi vida en el cielo, ella me quiero casar Contigo cariño, cariño, ella me quiero casar Contigo morena preciosa, ella me quiero casar Contigo mi negra morena, ella me quiero casar Contigo mi negra, ella me quiero casar Contigo mi negra, ella me genera Contigo mi negra, ella me quiero casar Y tuve que partir, pero cuál sería mi sorpresa Cuando supues No quedo, me vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quedo, me vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Siguiendo el rol, compadre Siguiendo el rol, compadre Siguiendo el rol, compadre A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi Matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me críe sobre tu playa Nunca te podré olvidar Mi Matamoros querido Mi Matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma Mi Matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma Nueca Vieja En el hora Tu da Mi Matamoros del alma Bueno cimiendo el alma Dime Guay Puig ουμε Cuidado Empan A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca te voy a olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te voy a olvidar Matamonos bello puerto, nunca te voy a olvidar Y matamonos del alma, nunca te voy a olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te voy a olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te voy a olvidar Matamonos de mi alma, nunca te voy a olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te voy a olvidar Más amor, bello puerto, nunca te puedo olvidar Más amor, bello puerto, nunca te puedo olvidar Y esa caballo, ritmo Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y con pistola de agua Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Audiojungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko